¿Qué pasa, Cisquitos, ah? Vamos a darle un poquito a este fuego raro, ¿vale? Eh... Es raro Es turbio Y es cortito, así que vamos a darle antes de empezar al Tarkov No, no se puede hacer lo que... bueno Ahora sí Miren el fruto por ahí andando Oh, mamá Tiene pitorrín, ¿eh? Eh... no sé cuáles son los controles Para las cachetadas Uh, las botas, ¿eh? A ver... ¿Puedo golpearnos? ¿Esto puedo golpear? ¿Qué es que voy a hacer? ¿Qué es que voy a hacer? Con el chorrazo Le riega ¿Vale? ¿Puedo saber? No sé, escupe Puede pulsar teclas la n en serio pues la n es para regar y hasta ahí no sé más había visto eso no sabía que podía hacer esos dos como se coge entonces tío no entiendo nada por el perro por culo al setup o ya ese por culo tú también quieres que te riegue no te riego necesito necesito este ítem es que no sé no tengo más controles los botones acceder me quedo sin teclas señor en el recado no me he hecho decir controles en serio y regar con la n regar con la n m y coger con la m es que tócate que hago vale no deberías de ver esto antonio esto esto es para niños mayores no para niños pequeños no no y que tengo que hacer con con estas tetas tengo que regarlas o tengo que cogerlas joder vale bueno no tengo que y así la otra no la otra no me deja no j esto no me deja ahora hello there Vale No, no, no No quería regarte, perdona Detita fresca, eh Madre mía La detita fresca Sí, está, perverso es Pero otra es por aquí Quitita fresca ¿Qué pasa? No dejáis dar los azotes Eh, ¿qué huevo puedo verlo? ¿Y regarlo? No, regarlo, puedo regar lo que quiera A ver, gusano, puedo regar Puedo regar un gusano Pero no hace nada O sea, por poder puedo Oh, ¿te has venido a hablar de mis azotes, no? ¿Qué quieres conmigo, un azote y mis azotes? ¿Qué? ¿Te he frío con el nido? No, 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 no No, no, no No huyas ¿Pero tengo que cogerlo? Si es que los controles son una mierda Ah, no, esto no Vale, tengo que coger otro huevo, ¿no? Entiendo No, si me deja, claro Corre, 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 corre Que si no nace Realmente el color de huevo, cosa mía Vale, es cosa mía Que buenísimo Tendrá niveles de exploración Pillo palabras sueltas Pero es que no sé qué es peor ¿Si entenderles o O pillar palabras sueltas? Cada cosa es una más turbia que la entero ¿Qué hago a esto? ¿Si? 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 Para nada vamos a darle Madre Todo el grumazo A esta muchacha ¿Puedo volver a esta o qué? A seguir dándole cachetadas Hello the baby dick No, baby dick ¿Ha dicho baby dick? ¿Ha dicho hello the baby dick? Dime que no, por favor Madre mía, voy a 235 FPS A vosotros no os haré 235, 244, niño Voy todo loco, con los FPS Yo te voy este, tranquilo Madre mía Es que no sé, es un rayado Porque al moverse las hojas de lado a lado Parece que se mueve el entorno Es una movida Ah, y el apartado artístico está guapo Así todo tornitos, rosas y tal A mí me mola el apartado artístico Y el juego en sí está guapo Tengo ligeras dudas de Que que va La historia Pero bueno Eh Vale, esto es lo que me estaba rayando Mirad la esquina esta en la que estoy ¿Vale? Según avanzo ¿Veis que se mueve? Por eso me estaba yo rayando y volviendo loco Yo tengo que ver ¿Vale? Pueba una nueva hija ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! Es good To be ¡Vale! Vale! ¿Vale? pues no es aquí eso será por otro camino a ver que mapeado más profundo eh hay distintos niveles de exploración de luteo joder o es que tengo que darle una cachetada no dejar de cachetadas parece que la señal es ofenda no sé dónde narices he de ir me he bloqueado en el juego en serio soy imbécil está la pista clarísima está seca ha dicho me quiero mojar a la a la verruga esta bueno yo les he bugeado a esos dos hay que regarte a que sí cariño bueno no tiene pinta hay que ir a avanzar hasta que no me jodas tío de verdad no lamentable no 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 Tranquilo No sufras Jamás pensé Pues Bueno, piense Yo que sé En este juego Pega más el látigo En Sony Hola Uno más Venga, ahora sí se levantará El justo El tintáculo No puedo regarte Solecito Te vas ahí con todas las chorrimangueras Y te quedas loco Oh, mama Oh, mama Toda la cachetada Míjale, míjale Míjale, míjale Míjale qué cachete tiene Oh, mama No puedo regalarme Tan poco, no Cállate Que me sigue Joder, Antonio Tío, no me explica las cosas Claro Esto es una metáfora Que los culos Me siguen Claro Claro Que sí Sí, unas vacaciones Corfanudas Eh, no sé qué desparar Dios Muy creepy esto, eh ¿Ya está? Un mazo de creepy, eh Un mazo de creepy al final Está guapo No hay nada después de los créditos A ver Ya sabéis Si queréis alguno jugarlo Ah, ya está ahí Te cierra el juego Te cierra el juego Así de cajas Un mazo delords La dirección La dirección La dirección Si es lo ópta Un mazo de creepy al final Es un marzo Si es lo que se buat